Lo mejor para nosotros, ¿no? Para cubrir, este, para tener mayor seguridad con nosotros. Y, este, y hacer, pues, hacer conocer lo que está pasando fuera del trabajo de nosotros. Si hay algo mal, pues, reportarlo. Yo creo que sí sería algo que estaría bien. Estar con el sheriff y estar con seguridad. Estar con seguridad y poder trabajar a gusto. De todas maneras, usted, usted no, no, no piensa que lo que está intentando la oficina del sheriff y se encargarle el trabajo de ellos a ustedes, ¿no? Porque esa no es la idea, pero a lo mejor habría gente que lo malinterpretaría. Digo que no, porque sería por seguridad de todos. Más de todo de nosotros, como estamos atendiendo a la gente y la gente que viene a comprar y está aquí alrededor de nosotros. Y hacerles saber lo que está pasando alrededor de lo que estamos aquí. Yo creo que no hay ningún... O hay gente que puede malinterpretarla, pero yo creo que yo como dueño de aquí, yo sentiría más seguridad que nos cubriera la policía, estuviernos aquí en el sheriff y todo. Ok.